Listo. Yo lo que vi son dos cosas y nuevamente me saco el sombrero por Jorge Mil Mayor. Ya me voy a aprender todo, hasta cuándo nació y todo, porque está la sensación en internet. Que Nadal falla 10 bolas en la red contra, bueno era contra el italiano en semifinal. ¡Espectacular! Y el otro 31. ¿Te acuerdas que los españoles especialmente siempre, Pato decía, la devolución arriba de la red siempre, ¿viste? Porque a mí es que se venía un tipo así, lo trataba de pasar, lo trataba de tirarle muy rasante. Él decía arriba, metro y medio arriba de la red. Siempre arriba de la red la devolución, pero imagínate eso, o sea, que sacar la red de la ecuación. Es lo primero que me gustó. Lo segundo que me gustó también de Nadal es que, la verdad, la intensidad del tipo durante todo el partido. Porque es otra cosa que vio Jorge Mil, le estoy rebando de todo, pero la verdad es que lo alabo. Bueno, porque juegan una hora veinte casi del quinto set. De la hora y veinte jugaron doce minutos y un segundo la pelota en juego. Pero durante, o sea, el set duró una hora diez minutos. Entonces, la parte mental, la parte de cómo respirar cuando estás cansado, o cómo estás cuando estás arrugado. La parte, digamos, de cómo sobreponerte, hace miedo que decías tú. Y la verdad es que yo me he quedado alucinado con este partido. He aprendido muchísimo y vamos a hablar mucho de ellos durante muchos años.